Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada, y como un loco te seguí, para ver cómo te hablaba, y enamorado quedé de tu hermosura y tu mirada. Desde un amor tan bonito, se tendieron nuestras almas, y aunque no nos pertenecemos, en el amor nos demandan. Amor de cuatro paredes, nadie tiene que saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo, y aunque pase lo que pase, serás mi ángel de silencio.